seguimos al día de la inteligencia artificial y otras tecnologías aquí en inteligencia artificial con rodrigo arnedo tu programa favorito de todas estas locuras en el programa de hoy primero empezamos con imagen viendo cómo han cambiado las cosas solamente en un año menos de un año julio de 2023 jugamos con runaway jugamos también ahora con este editor que escribes un texto y puedes hacer estos vídeos o que coges tu propio vídeo y lo conviertes en otros vídeos y daros cuenta en tan poquito tiempo cómo han cambiado las cosas este pollino que hacía lo del palo en su día cómo evoluciona la tecnología para llevarnos a mundos increíbles este que le encantaba la game boy igual que a mí mucha gente no sabrá ni lo que es eso ya y se mete dentro de su habitación en un entorno totalmente game boniano que básicamente estás como metido dentro de la consola como han conseguido esto brujería bueno pues ha puesto unas gafas de estas de realidad virtual y han creado ese entorno y te puedes meter dentro el miedo en el futuro que digas es que no me gusta la realidad como está pues me meto siempre dentro de estos universos tu madre llamándote para comer pero ahora ya no sabe dónde llamarte porque es que estoy en otra dimensión mamá por eso no te había oído que no me habías oído te tira la zapatilla te llega al mundo virtual también y te dan la cabeza así de locas están las cosas aquí en este canal guapísimo que nos hemos encontrado de reddit se llama r guión a y vídeo pues te puedes pasar las horas muertas viendo estos vídeos chulísimos que ponemos aquí en el canal como por ejemplo este que va en la misma línea de ponerte las gráficas inmersivas y ala pues ya está estás en la cocina de tu casa pero ahora tiene el estilo de una cabaña en el bosque o le dices no ponme el estilo los 50 en los estados unidos espérate que nos vamos a un estilo más rústico así una cosa incluso un poco videojuego pues también podemos vamos a cambiar a modo horror ahora me tengo que ir alumbrando con una linternica y mira ahora pues estilo moderno que estás ya en tu casica no contentos con la parte 1 se han creado la parte 2 donde nos lo llevan a estilo videojuego de minecraft estilo mad men te puedes meter dentro de las series de televisión juego de tronos también si quieres el ordenador se convierte en un mapa a una isla romántica venga vamos a estilo walking dead a pasar miedo con los zombies elige tu propia realidad si quieres ir a saturday night live vivir como si tu vida fuera un programa de televisión también puedes hacerlo o te vas a la peli de star trek estás ahí con el capitán spock minecraft de nuevo elige tu propia realidad donde quieres vivir ahora a la gaficas cascos inalámbricos y lo tenemos solucionado como te digo la página r-a y vídeo mola muchísimo me he encontrado por ejemplo ahora random pero te puedes encontrar cualquier cosa porque ahí los grandes cracks del mundo de la inteligencia artificial en imagen van subiendo sus cosicas pues estos animales que son criaturas de cristal qué bonito es el dinosaurio o el gatico también me he encontrado esta creación que dices tú mira qué buen regalo para el día de la madre el día del padre según la edad que tengan les coges un montón de imágenes del árbol que tienen así que están ya gastadas que se han quemado que están desapareciendo bueno pues puedes hacer un vídeo con minimax con su no le pones una canción cica y ala ya tienes allí un regalo estupendo sus recuerdos que cobran vida también para tu pequeño para tu pequeña puedes decir venga que le voy a hacer una animación a chiquillo para que se entretenga y aprenda lo mejor lo que es la nieve y el color azul o a lo mejor quieres aprender de historia sabías que las pirámides de egipto las construyeron los alienígenas mentira fueron los dinosaurios al menos según la creación que ha hecho este también con minimax y short film aquí este otro con clean ha hecho este documental donde desmiente lo anterior parece que era mentira eran teorías de la conspiración en realidad los asterix y obelix del momento fueron los que lo construyeron parece ser que estaban fortísimos que dominaban las fuerzas de la gravedad y nada con un poquito de fuerza lo ponían a lomos de los elefantes y lo llevaba mira este que estaba súper forzudo decía todo el día me tenéis subiendo piedras para arriba y piedras para abajo crees que fueron los dinosaurios crees que fueron estos fuerzudos tenían tecnología contra la gravedad ponnos un comentario en la descripción por supuesto también tenemos el mundo de la imagen ahora a últimas semanas antes de las elecciones de eeuu para dedicarlo a los candidatos aquí tenemos a camala mala harris tenemos también a donald trump que están en el mcdonald's en esta nueva serie que se llama la mala elección la mala contratación porque como dicen muchos da igual uno que la otra primero vemos a donald trump trabajando luego vemos a camala mala trabajando que parece que le da a la botella y en cualquier caso pues el mcdonald's que quebró elijas lo que elijas le fue fatal pierrick ha estado trabajando con juan y le ha metido efectos a las expresiones faciales por ejemplo ha dicho dale a uno que esté tan harto a lo mejor que dice es que le explota la cabeza y realmente le han salido cuernos de vampiro y es que está en llamas este de aquí se ha puesto a jugar con pica laps recordar los efectos de explosión y muchas otras cosas que hemos visto en vídeos anteriores que se te deshagan las cosas oye pues que en su casa se ha levantado de la cama la cama que se deshace se ha querido tomar un café la cafetera se deshacía se deshacía también el sofá la mesa fíjate el edificio de enfrente que se va volando para arriba o luego espérate porque se ha ido a la calle y el parquímetro que se destrozaba el edificio de detrás también se caía se iba corriendo el chaval porque tenía miedo las señales de stop deshaciéndose los edificios todo se viene abajo cambiamos de tercio hacia la parte de juegos también con estas tecnologías fíjate aquí cómo puedes crear tu propio cochecico y con el mando de la playstation ponerte a jugar llevar una imagen que has creado que es mentira que no está que ya no entendemos ni lo que está ocurriendo aquí y con el mando de la play jugar con ese coche bueno a día de hoy esto se entiende que está creado en realidad aumentada o esto está creado con vídeos estos de texto a imagen de momento todavía no podemos hacer algo como esto yo creo para jugar con ello pero espérate al día de mañana tal y como evolucionan las cosas en el mundo de los juegos tenemos también recordar esta tecnología avanzando muchísimo para que los npcs para que estos personajes que andan por ahí en los videojuegos vayan charlando entre ellos con guiones de los guionistas no ya ellos a su bola según unas características que les has dado ellos están hablando de sus cosas que a saber lo que es y llegas tú y te pones a hablar también con ellos y esa experiencia va a ser única para ti cada jugador pues llegará y le contarán una cosa a lo mejor dentro de lo mismo de la narrativa del juego pero cada uno puede vivir una historia diferente y lo que no son juegos que es la realidad por ejemplo a la hora de tener una reunión de zoom con tus compañeros de trabajo hablábamos de los avatares como los están creando ya y pues ya no tienes que ir a la reunión o si quieres tener un agente de ventas o un influencer pues lo puedes crear aquí tenemos un ejemplo impresionante de angry trump que de entrada tú ya no sabes porque te he dicho que se llama tom pero ya no sabes distinguir cuál es el real del avatar el avatar la que está de mentirijillas es esta de aquí y si le escuchamos la voz todavía un poquito robótico pero en general ya da el pego máximo lo que ha hecho el chaval es se ha creado este avatar que es un agente por otra parte para ayudarle ha hecho una reunión con una gente que se ha creado el mismo con inteligencia artificial que le dice a ver cómo puedo yo ganar más dinero con el canal de youtube y le va dando unas cuantas ideas le interrumpe le cuenta una inteligencia artificial pero que ya es un personaje que puedes mandar a las reuniones es que tenemos reunión de vecinos digital sí sí vas a ir sí sí claro que voy a ir voy a mandar a mi avatar podéis estar ahí hasta las 4 la madrugada le he dicho que diga que no a todo y como no se cansa pues ya está aquí tenemos un ejemplo de vídeo tremendísimo donde han hecho no te lo pongo entero ya sabes que te dejo los enlaces en la descripción a los vídeos más interesantes por si los quieres ver enteros y esta es una mujerica que la gracia que tiene que está creada por inteligencia artificial que ahora que lo sabemos estamos dentro del programa pues lo sabemos aunque a lo mejor te la podrían colar si lo ves en netflix está contando una historia loquísima de cómo su marido se volvió loco y estaba todo el día hablando con hashtags creyéndose que vivía dentro de twitter que la familia se acabó hartando y nos cuenta la historia luego el marido pues que se sale a defender y dice a ver yo lo hago todo por el algoritmo no me importa comprar visitas y comprar seguidores lo que quiero es atinar con el vídeo perfecto y hacer millones y millones de seguidores la mujer que al final se divorció toda esta historia para qué para contarte una vez más que ya podemos hacer películas enteras documentales enteros historias increíbles solicos en casa con estas herramientas o coger un cuadro como el famosísimo este y animarlo y que se eche unas risas y que sonría fíjate también esta prueba de concepto que tenemos por ahí este paper según el cual están proyectando imaginando cómo estaría alguien en su posturica ahí parece que se agachaba justo para hacer de vientre según unos que van con unas gafas y por lo que está viendo en las gafas que si se agacha la visión o para arriba o para abajo ya dan por hecho cómo estaba el sujeto el humano en este caso apoyado de pie corriendo o que hacía locuras tecnológicas que no paran de avanzar y en el mundo de la imagen lo más destacable es todo lo que nos ha traído adobe en su inteligencia artificial que por resumir de lo un poco tuvieron su conferencia y algunas de las cosas más flipantes serían por ejemplo esto de aquí que tú tienes un vídeo cuántas veces te ha pasado que estás editando un vídeo y te quedan unos segundicos entre una imagen y la siguiente y es que no me encaja con la música es que no me encaja con el sonido pues no pasa nada porque ahora seleccionas ese frame lo estiras y va a coger el propio adobe y si el pollino estaba un segundo pasando por la ventana pues sigue un segundo más o si iba caminando camina un poco más pero si eso no lo grabamos si no grabamos que caminar a cuatro pasos más no pasa nada él lo estira lo compone como quiere y te da ese plus que necesitas para que te encaje la edición que si esto no es flipante ya me contarás acuérdate de darle al like si te gustan estos vídeos que aquí no sacamos nada más que likes por lo menos que tengan visiticas y likes esto también segunda cosa súper flipante que sería en el adobe max coges un personaje que habías creado pero no está en la postura que tú quieres bueno pues ahora lo vas a poder rotar para un lado o para el otro para que te quede mirando en este caso pues al dinosaurio dice espérate que lo quiero mira fíjate cómo gira para aquí para allá para atrás pero si no tiene la parte de atrás como lo sabe pues se lo inventa se lo inventa hasta generar lo que te dé la gana a ti el dinosaurio igual te lo deja enfilado para donde tú quieras y también nos ponen aquí el ejemplo de que lo puedes no solamente rotar sobre su plano sino a lo mejor lo quieres hacer con vista aérea o lo quieres ver desde abajo para arriba también lo puedes hacer meterle de repente un personaje nuevo que te has inventado que sea por ejemplo un caballo y poner el caballo donde te dé la gana rotado hacia donde quieras le saca también unos murciélagos que ayudan al dinosaurio y aquí la gracia es que le pone a uno unos cuernecitos y luego dice venga ahora ponle cuernecitos a todas las imágenes similares a esta pero que los cuernos apunten para donde esté mirando el murciélago y efectivamente lo va a hacer ahí tenemos los cuernos frontales digamos y le dices venga aplícaselo a todo y ahí tienes los cuernos mirando en cada dirección también es una novedad muy importante nos han puesto el ejemplo también este con unas patatas fritas que miran para donde tú quieras para arriba para abajo para los laterales o con unas baguetes o con la imagen que te dé la gana otra cosa chulísima sería dame versiones distintas a lo mejor estamos haciendo una portada tenemos una imagen pero queremos versiones de la imagen y dame versiones de esta imagen atendiendo a algo dame los distintos formatos para pues le das a un botón y ahí lo tienes así de fácil también alucinante asunto coges una imagen y grabas un sonido por ejemplo aquí hay como un dinosaurio una cosa así rara y entonces va a mover la boca del bicho y todo conforme a los sonidos que hagas aquí lo está grabando y fijaros que el bicho que era una imagen según el ruido que haces por la emoción que le pongas y el ruido que sea se mueve de una manera o se mueve de otra y al final te puedes hacer una película con tus sonidos como esta de unas imágenes porque ya te estás haciendo la película entera también nos han dicho que va a ser niño friendly o sea que vas a poder generar imágenes desde texto y tal sin preocuparte porque los chiquillos vean cosas extrañas y además nos han traído este concepto que se llama concepto precisamente te pongo el final del twitter para que entiendas lo que es y viene a ser que al principio de un proyecto pues es la parte más complicada porque tienes una idea pero no sabes por dónde va la cosa no bueno pues te van a crear como mapas de ideas tú coges las imágenes las vas echando pero esa imagen a lo mejor la haces que toque con otra imagen y entonces le da los colores de la otra o el estilo o el formato sea más como fusionando las ideas que vas teniendo las vas echando todas por ahí vas teniendo una especie de mapa mental y esas ideas se van fusionando para generarte así pues había pensado esto pero voy a hacer otra cosa en realidad parecida o dice venga así quiero usar el armadillo pero el armadillo lo quiero en otros colores o lo quiero en otros estilos venga pues ya lo tienes por aquí con todas las otras imágenes que tú tenías hasta que al final vas teniendo todos esos conceptos en este mapa de ideas que dejas un fondo que dejas una imagen que dejas unos modelos que tienes y de ya está esta es la portada del álbum de discos que quería yo hacer te ayuda en la parte inicial del concepto si no te parece bastante a lo mejor quieres una tecnología que automáticamente te elimine el flash de la cámara hay que foto tan guay si no fuera porque pues horrible con el flash no pasa nada te lo quita también repara automáticamente áreas sobreexpuestas y las sombras de transeúntes que crucen frente a la cámara se borra cuidadosamente que no deja ni rastro también de un texto consigues una imagen en 3d y del 3d lo consigues también en imagen ahí tienes el texto y del texto pues tienes aquí el 3d que puedes mover y cuando ya la imagen es la que tú quieres dices venga pues ahora sí ahora conviértemelo en una imagen o el mundo al revés 3d 2d puedes hacer lo que te dé la gana y para estas navidades nos traen herramientas como esta de aquí en la que tenemos a este pollino vamos a usar la foto para hacerle un retrato pero no nos gusta a lo mejor el fondo vale pues entonces le pone un fondo más colorido y después toca al muchacho le dice mételo con los colores del fondo y de este momento que estábamos que nunca habana pues ahora ya tenemos aquí este retrato que está maravilloso la gente alucinaba les ha puesto otros ejemplos este pollino de aquí que la imagen estaba fatal pues le ha puesto también esos colores y después arreglado su imagen y con eso ha cogido al final a todos sus colegas aquí a su amiga marta porque estaba en sombras que no se le veía la cara ni se le veía nada la ha sacado también a la luz y como te digo pues les ha hecho a todos estos un póster que ha llamado el proyecto perfecto y están todos ahí en caja y cos todos con el mismo fondo todos mejoradas las imágenes y así sí que se puede hacer una postal navideña buenísima cosa que han hecho también en este otro ejemplo en el que ves como simplemente tienes una imagen por la imagen la metes en esta mesa que tenías con un árbol de navidad detrás le quita el fondo automático a la ya tenemos ahí a nuestro amigo ahora me pongo yo al lado también de una foto que tenía que estaba de vacaciones en la playa y sólo nos falta poner un gatito para hacerlo gracioso de otra foto todo queda perfectamente integrado le pedimos que tenga coherencia de luz y a la polla está todo ahí metidico o si quieres un retrato tuyo en la playa y lo subes después al instagram con buena imagen no queda ahí la cosa aquí tenemos a vilagual sido que lo que ha hecho es coger todas estas imágenes que son no sé cuantísimos millones de imágenes que hay de praga en 360 grados ahora tú puedes coger todas estas imágenes y ponerte a jugar con ello y a partir de aquí hacer realidades aumentadas o sabidios lo que haremos te dejo también enlace en la descripción por si quieres indagar un poco más que ríete tú de google maps que está todo ya fichadísimo aquí rory flynn se ha puesto a jugar con flux 1.1 ha cogido la imagen del robot así que te enseñamos en vídeos anteriores no te lo pierdas y después con minimax lo ha puesto en movimiento por el desierto hyder se ha creado para relajarnos un poquito una nueva versión de harry potter madre mía qué gordos que están estos ha dicho el jagrín que vienes a rescatarme sí que te traigo aquí la carta venga vámonos a comprar yo necesito un sombrero rosa mira como éste yo quería un búho y también quiero una varita mágica para ir a hogwarts la nueva versión en el estilo que te dé la gana y qué te parece esto de aquí la mujerica está que sí parece que está muy tranquila pero tiene poderes mágicos está jugando con las partículas del universo cómo ha hecho esto pues al parecer ha utilizado media pipe enlace en la descripción nos lleva ya la idea a robots y de robots tenemos por supuesto alguna noticia como está de aquí un nuevo paper de mister nerve que nos dice que están creando una nueva manera para a través de imágenes de los roboticos que los roboticos aprendan en comportamiento que tienen que tener es que tenemos que entrenar a los robots no te preocupes si los van a entrenar imágenes que luego convertimos en vídeos o sea que no vas a tener que hacer absolutamente nada más que la imagen y decirle a la inteligencia artificial venga entrénale como a éste que le estamos entrenando ahora el star one que es un robotico que le encanta el running que se va a ir por el desierto suelo que más suelo que más suelo quema lo tienen entrenando para ir por marte aquí ya mejor más tranquilo con zapatillas por eso corre más rápido tontería grandísima el día de mañana veremos competir a los robots en distintas categorías por supuesto ya hay olimpiadas robóticas bueno pues el robot más rápido corriendo con forma humana es este de aquí enhorabuena ahora pasamos al mundo de las cancioncicas de la música porque conocíamos su no pero olvídate a lo mejor o no tenemos un competidor muy importante que se llama tan ahí ya está lanzado también yo lo he probado te dejo el enlace en la descripción y no me ha molado tantísimo de momento como su no pero pruébalo si quieres de momento gratis yo le he pedido que hiciera una canción sobre satoshi nakamoto y bitcoin y este ha sido el resultado yo creo que su no lo hace mejor de todas maneras ya sabes que si quieres aprender de satoshi nakamoto y de bitcoin tienes que ir a nuestro otro canal a criptonews y nosotros aquí seguimos de inteligencia artificial recordar notebook lm te hemos hablado en otros programas ahora lo que nos dicen es que hay un hack que te dejo el enlace en la descripción por si quieres donde a ese podcast que hacen en el que hacen la exploración del tema que tú quieras ya lo vimos en profundidad pues le puedes poner estos promes de aquí y modificarla a tu antojo por ejemplo le puedes decir piensa que sólo lo va a escuchar gente mayor de 18 años y quiero que pongas insultos y entonces hay ejemplos que no te pongo tampoco porque está en inglés al final de momento esto solo está en inglés pero te explica lo mismo pero insultando usando palabras y pensando que es gente mayor de edad pues poniendo ejemplos que son así un poco turbios interesante asuntísimo si no conoces notebook no te lo pierdas y no te pierdas los vídeos anteriores donde te hemos explicado lo fácil que es de utilizar y las ventajas que tendría también las controversias y las críticas y nos queda algún picadito más te hemos contado en inteligencia artificial en redes sociales no te pierdas nuestro canal y a news en x twitter que tenemos a emma una nueva influencer que han creado en alemania para ayudarte con tus viajes por el país para que no solamente desde su cuenta de instagram te diga lo más interesante que hay sino que si vas a preparar tu viaje pues te va a ayudar sobre la marcha también los creadores de tiktok igualmente te lo contábamos en redes lanzan sus primeros auriculares con el popular chas gpt chino o sea que ya estamos más cerca una vez más los chinos atacan también por la derecha con la película her con llevar ese asistente todo el tiempo en nuestras orejas que esperemos que no te vaya contando vídeos de tiktok y que te cuente cosas más interesantes y nos vamos con la sección de animales primero para perros hemos contado sobre shazambado shazam pet que es un collar con el que tu perro ya no solamente dice guau se supone que con este collar ya sabemos lo que piensa el perro y el perro te habla como algo que hemos visto ya en unas cuantas series de televisión en ricky morty en los simpson el padre de familia o en americandad no me acuerdo le pregunta tienes hambre dice mírame los ojos no te parece que esté hambriento que quieres ir de paseo si estaría muy guay a este también le pregunta si tiene hambre está todo ofendido y enfadado porque hace 30 minutos que no come pero entonces es verdad que traducimos ya dice sí con inteligencia artificial está aprendiendo el comportamiento del perro y entonces te responde otro ejemplo aquí que nos traía marc vidal es si te pones a jugar con él a ver si le quito la pelota y se pone a gruñir contigo evidentemente lo que hay detrás básicamente es la recreación de que estemos entendiendo al perro o sea no está entendiendo al perro lo que tenemos aquí es una inteligencia artificial en el collar cico este que como tú le estás preguntando si tienes hambre o no puede responder a random si sí o si no y normalmente si le preguntas vamos a la calle pues te va a decir el perro siempre que sí si tienes hambre te dice siempre que sí por lo tanto pues respuestas aprendidas no creo que estemos todavía en entender el idioma de los delfines ni de los perros pero poco a poco si quieres más información de esta cosa o sabes más si quieres compartir con nosotros enlace en la descripción y ponnos un comentario y de perros a gatos nos vamos con este de aquí que quiere seguir aprendiendo que quiere seguir ayudando fíjate cómo ayuda a su dueño a limpiar el cacharrico hay que seguir mejorando nuestras habilidades y aprendiendo por supuesto de bitcoin criptomonedas y de actualidad financiera y económica en cripto news y si quieres más de inteligencia artificial pues aquí tienes más de 100 vídeos sobre el tema de inteligencia artificial con rodrigo arnedo nos vemos en el siguiente vídeo inteligencia artificial a tope adiós